Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio Es que nosotros te veíamos de chiquito, Martín, sos como un star Un cierre viejo, boludo No, pará, vamos a arrancar, pará, no arranquemos nada, vamos a arrancar la vuelta ¿Qué haces Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te va? ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andás? Todo bien Martín, pero ya que... Cumplió 25, 24, 25 ahora hace poco, ¿no Martín? Estás re joven No, 20, dijo Gracias, ahora te tarparon para el otro lado Bueno, ¿cuántos años tenés de verdad? Queremos saber Porque un pequeño día uno dice, 28 Nosotros estamos ahí, ¿eh? ¿Cuántos estamos? ¿18? 19 19, 18 años, 15, 14, claro, 14 ¿En dónde está Martín Pérez actualmente? Porque nos da mucha curiosidad ¿En este momento? Sí En un McDonald's ¡Oh, Martín! ¡Re patético! ¡Re triste! ¿No, por qué triste? ¿Estás solo? No, estoy acompañado Bien De gente muy linda Me imagino O sea, re boludos, pero son re lindos Bueno, suele pasar, es como que... La naturaleza compensa No, no, pero en realidad queremos saber exactamente ¿Qué está haciendo el McDonald's? ¿Dónde está? ¿En qué localidad está ubicado el McDonald's? Estoy... Ahora estoy caminando por Coronel Díaz Ah, pero está acá en la capital Estoy en la capital porque volví el fin de semana Estoy viviendo en Tigre, filmando una peli Y ahora estoy en capital por el fin de no más ¿Qué película está filmando? ¿Quiere contar un poco sobre su proyecto? Sí Una peli titulada Volley Y está... El Chino Adarín 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 Inés Efrón Vera Espineta Justina Augustos Y yo Bien Supongo que debe tratar algo sobre el voley No sé si quiere adelantar un poco sobre eso En el Holmes En realidad no En realidad no trata sobre el voley Trata sobre un grupo de chicos que se van al Tigre a pasar Año Nuevo Bien Ah, y pasa algo Y hay unos besuqueos, puede ser Hay mucha promiscuidad Y drogas Y juegan un partido de voley Y drogas debe haber también, ¿no? Muchas Y sí Hay cocaína, hay hongos y marihuana y alcohol Qué ricura todo eso Pero eso tiene que ser catalogado para 25, 26 años No se puede Bueno, no, pero no se debe una teta No Así que la pueden ver niños Nosotros teníamos, vamos a confesar Catril te saluda, ¿cómo estás Martín? Nosotros teníamos un amigo que nos exigía cuando nos llevamos al cine Que lo teníamos que arrastrar Era que si no venía una teta En la película Nos iba a insultar Entonces, bueno A tu pelea no la vamos a poder llevar, entonces Si no hay tetas, ¿no le gusta? No No le gusta Bueno, pero mucho Expedios O sea, tiene que haber Expedios en tu casa Sí, se mete mucho YouPont, RedTube, todo Ok, ok Bueno, que pasen Expedios que es mucho mejor que todos ¿Cómo es? Expedios Ah, acá el productor quiere saber Ahí te anoto, Lio, ahí te anoto Expedios Bien Expedios.com Y ahí vemos de otras Ahí, ese es el padre de todos Cine del bueno Hay Interracial Sí Oh, Interracial ¿Hay MILF? ¿Ahí? ¿Se ve algo? Sí Hay todo Hay géneros que ni conocen Uff, qué lindo esto ¿Puede ser que viste la Golden Rain? ¿Puede ser? No Golden Rain? Uh, bueno Pero eso ya es de los 90 Uff, noventero Bueno, no, en realidad Lo contactábamos a Martín Nos fuimos Nos fuimos un poco de tema Bueno, está en una serie actualmente Pero no es una serie que sale en los canales convencionales Porque Martín está muy poco mainstream últimamente Claro No En la reunión de debate de producción decíamos que estabas poco mainstream Y que estabas ahora en una serie web Que se llama Tiempo Libre Que tal vez habla un poco sobre tu tiempo libre Un reality, una especie de vida Exactamente Exactamente La serie cuenta las peripecias de un actor que firma un contrato curioso O sea, un contrato televisivo De exclusividad sería, ¿no? De exclusividad Que no le permite Pero eso, 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 lo del contrato es algo que pusieron ahí Pero no tiene, es mentira Ya no trata, no trata sobre eso Eso lo, eso lo pusieron en un tres Pero en realidad es un real, un actor desocupado Claro Pero ¿Qué pasa? Pregunte, pregunte No, contale a Martín Que tiene muchas ganas de contarlo No, en serio No, no, quería preguntar si de verdad Eran las cosas que vos hacías cuando estabas como al pedo Por ejemplo No, en realidad no Pero bueno Muestra como un poco que cuando los actores no tenemos trabajo Nuestra vida pasa Trata sobre boludeces, básicamente Pero ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo es esa vida? O sea, vos te levantás y no tenés nada para hacer ¿En qué? Y bueno, nada Básicamente es eso El programa no tiene así como Como que las anécdotas de cada capítulo son muy simples Tipo van a ver un recital O van a O no sé Muchas cosas con la novia La novia lo dejó Sí, tu hermana también Un saludo Mi hermana ¿Cómo, cómo? Que se puso a salir con el sonista tu hermana Mi hermana se puso a salir con el sonista Mi hermana hace una muestra de teatro y la voy a ver Como que son peripecias muy simples, muy tontas Claro, es la vida cotidiana de un actor cuando no está trabajando, básicamente Exacto Son 20 capítulos de 7 minutos, son súper cortos Lo firmaron para la universidad, o sea, para el canal de la universidad de 3 de febrero Exactamente Es un canal que está solo en internet Está solo, va a salir en la televisión digital abierta Y... Chiquito Y va a salir en la televisión digital abierta Y en, bueno, en YouTube que ya salió Y en la página de un 3, que es un3.tv Bien ¿Y cómo fue la experiencia de grabar para, o sea, cómo fue que llevaste? Porque vos sos el creador, el director Y vos llevaste el proyecto Bueno, el creador, el director y el actor protagonista Sí Bueno, eso yo lo tenía Lo filmé el piloto hace años, en realidad Y... El piloto es el mismo primer capítulo Es que lo tuve que volver a filmar Porque ya vivía en otro lado Tenía otro look Entonces ahora cuando salió para la universidad de 3 de febrero Lo volví a filmar Y ellos contactaron para ver en qué andaba Y yo estaba queriendo reflotar ese proyecto Y ya estaba filmándolo Y me dijeron de hacerlo para la facultad Y bueno, lo... Para la universidad esta Y lo hice Lo terminé O sea, fueron 20 capítulos en total ¿Y cómo fue trabajar para... Para alumnos, muchachitos? ¿Para cómo? ¿Cómo fue trabajar con alumnos? No, lo hice con mi equipo Claro, la universidad de 3 de febrero No... Tiene este canal Que supongo que tiene algún programa Que lo habrán hecho en la universidad o algo así Pero en realidad es un canal Yo firmé un contrato con unos Y yo por mi lado lo produje Tiene un programa a ver a Espineta Tiene un programa a ver a Espineta En el Carrusel Y hay ¿Y por qué particularmente a lo que es en general? Estoy 10 puntos ¿Por qué no lo vemos a Martín? ¿Como que te alejaste un poco de la tele? ¿Puede ser? ¿O vivís a la tele? No, en realidad... Hacés la tuya Como que es mucha producción propia Vimos, recuerdo el corto Te amo Creo que se llamaba No me ama No me ama No me ama Y el año pasado lo entrevistamos con Abril en Nueva York Abril en Nueva York Como toda una cuestión medio como que Elaburás vos de todo, ¿no? Actuás, dirigís, producís Autogestión Lo que sé Sí No, en realidad Hace dos años Actué en un programa de TLC Que nunca salió al aire Que se llama Mi Viejo Verde Y era tipo... ¿Cómo se llamaba? Mi Viejo Verde ¿Y qué era? No, era una comedia TLC para toda la familia ¿Y la pasaste bien? ¿O cómo te fue ahí? Sí, todo bien Qué sé yo Un programa muy así Típico programa de la tele Y super mainstream Nunca salió al aire igual Así que no es ni mainstream ni under Pero no, no tengo problema con lo mainstream en realidad También, de pronto Depende de dónde me convoquen Y si me interesa Y cuál es el personaje Y bla, bla, bla Pero no, no lo pienso Tipo, uh, esto es mainstream O uh, esto es under Me gustan los proyectos en realidad, viste ¿Y a vos te gustaría producir algo mainstream? O sea, algo para la televisión grande Sí, obvio, re Ahora es voley Y también la escribí La escribí con dos chicos Que son los mismos guionistas de Tiempo Libre Y también Y la produce Patagonia Y la dirijo yo Y no es una peli Under para nada O sea, tiene una comedia Super sexual Y Y super comedia ¿Esto fue Te abrió las puertas Abril en Nueva York? ¿O fue que se fue dando? No, no tuvo mucho que ver Abril en Nueva York La verdad Fue que yo por mi lado Fui a Patagonia Y les presenté el guion Les gustó Y me dijo Bueno, vamos allá No sé ni siquiera Si la vieron abrir en Nueva York La verdad Capaz vamos nosotros Y presentamos el proyecto Tenemos esto Tenemos un programa de radio muy bueno Y qué sé yo Por ahí Les produce un programa de radio ¿Para cuándo está previsto El estreno De esta nueva película, Martín? Para septiembre Aproximadamente Ah, bien, para este año O sea, están filmando Sí, sí, sí Sí, sí, así funcionan ellos ¿Y ya la están terminando? Estamos, sí Nos queda una semana Y ya terminamos Bien ¿Y cuánto llevó el rodaje en Tire? En total van a ser cinco semanas Más o menos Bien ¿Y están viviendo todos los actores juntos En la misma casa? En un hotel En un hotel ahí en el Tigre Cerca de la locación La Lindo ¿Tu novia que aparece en la serie Tiempo libre ¿Es tu novia la realidad? ¿La pareja? No, no, no Nada La serie es real Ni siquiera tengo hermana Es que es todo 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 de mentira Bien Sí, sí El sonidista no es sonidista No, no, no Eso no nos dimos cuenta Porque los sonidistas Pero vos si sos actor Eso es lo único verídico Lo único verídico Que me llamo Martín Pirojansky Claro Y que escupís en los balcones Eso es verdad Eso es bastante verdadero Martín, dijiste que la serie También, digamos Ya se puede ver online Pero que se va a estrenar En la televisión digital abierta ¿Cuándo se estrena? ¿Sabés? ¿Tienen fecha? No sabemos la verdad Igual para mí En un mes va a ser eso Pero para mí lo importante Es que se estrene en YouTube Es un formato muy pensado para internet Porque son capítulos de 7 minutos Entonces ya para mí ya se estrenó Sí, aparte ¿Cómo lo pasarían en la televisión? O sea, en capítulos todos juntos No, en realidad el canal Está medio pensado así Son como series de pocos minutos Entonces tipo Creo que Tiempo Libre Sale a las 10 menos cuarto de la noche Ponerle Como unos horarios muy raros Pero nada Para mí la aposta es YouTube Que la gente lo vea por YouTube Si fuera una serie de media hora O de una hora Sí lo estaría pensando para la tele Y hay actores que Actores, amigos Que han visto la serie Y dijeron ¿Sabes que yo hago lo mismo? ¿Sabes que yo escupo por el pozo? ¿Sabes que? ¿Sabes que un sonido Se enganchó a mi hermana también? Hijo de puta Y si escupí por la ventana Porque es Es un buen material Pero hay actores que te han contado No, no, no Sabes que no hice nada en todo el día ¿Cómo, cómo? Hay actores que te han contado Cosas que han hecho en sus tiempos libres Que decís Lo podría haber puesto en la serie Y todo el tiempo me pasan cosas Y digo Uh, esto sería un capítulo bueno De Tiempo Libre Claro Bueno Tienen proyección Para seguir Tiempo Libre? No, no, no La verdad que 20 capítulos fue un montón Fue muy agotador Hacerlo En un formato de producción muy chico Viste Muchos favores Cada vez Estoy quemando todos los favores Que puedo pedir Claro Nos ponés guita Pero más favores Capaz tenés que Claro Que en un punto es peor Sí, sí, sí Totalmente Tenés que empezar a devolver Entonces Sí, sí, exacto Nos tenés que devolver un favor Y venir acá al piso Dicen que la tercera Es la vencida Es la segunda vez Que te entrevistamos Tal vez te podemos Comprometer al aire Para que la próxima Vengas al piso Vengas al piso Comprometer al aire Me encanta Eh, dale, dale Pero este año estamos en el obelisco Estamos un poco más accesibles Claro Están tipo Creo que yo fui a esta radio ¿Es en un subsuelo? No No Antes capaz estaba en un subsuelo Nati la radio ¿Por qué era la de Está duermendo Nati? La de Martina Soto es La radio Nati, ¿era un subsuelo esto? La radio antes La de Clemente Calcet No, que yo sepa no Que yo sepa no Bueno, no Es una radio que está acá Cerrito el 200 Así que te venís La traes a Carla Quevedo Si tenés ganas Si andás con ganas A Carlita O a Inés A la que quieras traer Va a estar bien Porque vos pensala Nosotros No, pero para Carla Quevedo Es hasta una mina la edad Luego O sea A la que vos quieras traer A la que yo quiera A la que yo quiera Es más por las minitas O sea, pueden ir las minitas Y yo no ir Y es lo mismo No, no Tampoco Pueden ir a Carla Quevedo Inés Efron Y ustedes van a estar contentos Si nos hagamos una foto con vos Ya está Te podés ir después Pero tenés que venir Es necesario Tengo que comenzar con la foto Y me voy Y nos ponen muchos me gustos ¿No? Claro Buenísimo Bueno Martín Muchísimas gracias Mucha suerte con Vole Y con Tiempo Libre Que siga reproduciéndose En YouTube Bueno, muchas gracias a ustedes Bueno, y rica la hamburguesa Magdal ¿Qué te pediste? No, ahora viene un Subway Ah ¿Estás a full consumiendo Amor? ¿Estabas de bajón? No No Eh, estoy ¿Cómo? ¿Cómo? Si estás de bajón Pregunta de acá No, si estás de bajón Ah, sí, obvio Claro Bueno, perfecto No nos molestamos más Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Martín Gracias a ustedes Chicos Chau chau Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste tanto de cine como ahora Última Un saludo Última